El periodismo de datos te permite escalar una investigación pero también te exige que estés atento a la letra pequeña. A veces la información que necesitas está en los detalles y entonces no puedes analizarlo de forma global, necesitas comprobar uno a uno cada contrato. El acta de una adjudicación o los pliegos de condiciones técnicas y administrativas pueden tener la respuesta que estás buscando. Pero por desgracia abundan los pdf y mucho peor los pdf escaneados. Imagina por ejemplo que quieres investigar un contrato para un medicamento específico. La mayoría de estos contratos ofrecen información sobre el importe total gastado pero no el precio unitario de cada producto y eso es clave si quieres saber el precio que paga tu gobierno por ejemplo por un fármaco. Hay muchas pistas en la letra pequeña de los documentos técnicos o administrativos. Por ejemplo con una división y gracias al número de dosis compradas y el importe total, puedes obtener el precio unitario. También puedes indagar en los registros de otros departamentos implicados en la compra o distribución. Por buena voluntad o por error podrían publicar este precio unitario. Por poner un ejemplo, en Cibio averiguamos el precio del Sobaldi, el tratamiento contra la hepatitis C, escarbando en varios portales de contratación regionales. Tener el precio que un gobierno pagará por la vacuna o un tratamiento es genial, pero no es suficiente si no tenemos contexto. ¿Qué ocurre en otros países? Cuando investigamos los precios que pagaban los distintos gobiernos nacionales por Sobaldi colaboramos con colegas de otros países para compartir los datos y tener una historia mejor y más completa. Así por primera vez publicamos el precio que siete países pagaban por este tratamiento comprobando cientos de documentos y descubrimos que Francia por ejemplo pagaba más aunque su ministerio afirmaba que pagaba el precio más barato de Europa. No suele ser fácil encontrar esta información. Las compañías farmacéuticas blindan las cláusulas de confidencialidad con la excusa de ofrecer así mejores precios a los países de bajos ingresos. Sin embargo, tras comparar los precios de Sobaldi demostramos que no es cierto que el precio sea proporcional a la riqueza del país. Hay otros aspectos que también influyen en el coste final, como el volumen de los pedidos o el hecho de que los gobiernos negocian a ciegas al no contar con información de lo que ocurre a su alrededor. ¿Y qué pasa con los nuevos y costosos tratamientos como las terapias CAR-T? Es mucho más opaco, pero gracias a los datos de contratación pública pudimos desvelar que el precio que el gobierno español está pagando por ellas. Para conocer el coste real de Quimbría, Cibio obtuvo tres contratos públicos diferentes que mostraban el mismo precio unitario. Y eso en cuanto a los medicamentos. Imaginemos un gran contrato de construcción de un hospital, donde años después surgen problemas como una bala de ventilación u otros. Puedes comprobar los documentos técnicos para saber si el contratista entregó lo acordado y si la administración puso pegas o no. Esto puede aplicarse a todos los contratos públicos. Y es que el diablo está en los detalles. Y esto es todo sobre los tesoros que podemos encontrar en la letra pequeña. En el próximo vídeo hablaremos sobre más investigaciones hechas con datos de contratación pública.